de las cárceles de Medellín. Familiares de reclusos hicieron un plantón en la Plaza de la Luz para visibilizar el oscuro panorama de derechos humanos que se vive en las cárceles de Medellín. Cifras de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá consignan que sólo el año pasado murieron 14 internos de centros penitenciarios por la no debida atención médica. El caso John Jairo Santana, quien se agravó en enero pasado por no recibir atención médica oportuna y luego murió víctima del VIH y la tuberculosis que padecía, se convirtió en el símbolo de la reivindicación por la dignidad de los presos. A lo menos ya gracias a Dios que él descansó de esa tortura de la cárcel de Villavista, que no lo atendieron a tiempo, se me fue con ese dolor de ver que no lo atendían, que él me decía, amá, ¿a qué bajo si no me atienden? Otras madres no pierden la esperanza de que la situación de sus seres queridos mejore. El hijo mío fue drogadito, cuando cayó allá lo tenían un tratamiento en carisma, él toma metadona y otra pastilla para dormir y un relajante porque es una persona muy depresiva, de la cual el IP no me respondía a mí con el medicamento, a mí me toca comprar lo particular. Incluso otras confían en que queden libres con la aplicación del nuevo código de justicia. Ya cumplió la condena, las tres quintas partes de la condena y a nosotros no nos han resuelto nada. Según el código que dio el ministro de justicia, ya debió haber salido, ya no haberle salido o no, sino haberle dado alguna solución. Advierten que la situación más grave es la que se vive en la cárcel Bellavista por el alto grado de hacinamiento en que se encuentra.